El equipo deportivo Gerso El equipo deportivo Gerso Pues más que nada un buen recambio, nos hizo falta ahora Si, algo más que quieras de dar tu servicio Pues el torneo está muy muy complicado y el que se quede con el triunfo va a sufrir mucho para llevarse el trofeo